Buenas amigos de Mere Station, aquí estamos un día más con Javi para presentar una joya que es Tomb Raider y acompañado de una obra maestra como es Tomb Raider 2 y de Lara Croft. ¿Qué tal Javi? Muy bien, aquí tenemos, vaya altar nos hemos montado, aquí con las dos versiones de Lara. Yo Alfonso te tengo que decir antes de que empecemos a darle, yo soy más de la antigua, a mí me gusta esa Lara chula y fatal que no gritaba tanto y no se hacía tanto daño como esta nueva, pero bueno, la verdad es que Crested Dynamics ha hecho un buen trabajo, vamos a verlo ahora, vamos a ir entrando ya, os enseñamos, bueno estamos aquí más o menos al principio de la campaña y os vamos a enseñar eso, el single player, aunque ya sabemos Alfonso que no han querido quedarse sin meterle multijugador, ¿qué te parece? Sí, tenemos el texto en Mere Station de Javi que estuvo probándolo y la verdad es que como hablabas en el texto, yo creo que es, muchas gracias por traerlo, pero no es lo que los fans de Lara quieren ahora mismo, el multijugador, pero bueno, realmente está bien, ¿no? Equipos de 4 contra 4, una jugabilidad que ya se ha visto, muy muy parecida a lo que ya todos conocemos, dentro de ese universo de Lara, pero bueno, tú que lo pudiste jugar, me dirás, ¿qué te pareció? Sí, lo puedo jugar y lo he jugado ahora para análisis, ya podéis leer el análisis en Mere Station, bueno, pues lo que decimos, suena, el juego en general, hay que decir Alfonso para ir empezando ya a hablar del juego en general, suena muchísimo a Uncharted, ya sabéis que Uncharted se dijo en su día que copió a Tomb Raider en el sentido de las plataformas, armas de fuego, exploración en cierta medida, aunque a Uncharted mucho más lineal que los primeros son Raider y no va a parar. Bueno, y ahora este pues ha vuelto a recoger el testigo que dejó y ha bebido bastante de la aventura de 92, en el sentido en el que, bueno, pues las coberturas y las armas de fuego tienen tanto peso como las plataformas. Esta parte que estamos viendo es una sección un poco más de salto y de exploración, ahora mismo estoy buscando la mochila de Lara porque por circunstancias del juego la ha perdido y ahí tiene un botiquín para poder ayudar a uno de los aliados que está a punto de encontrar, porque en la aventura se narra sobre todo un viaje a través del triángulo del dragón de la isla, pero también una búsqueda de los compañeros del Arqueólogo. Como estamos viendo también, bueno, es lineal, es muy parecido a Uncharted, pero aún así es más amplio, aunque estas zonas son un poco más dentro de edificios, pero sí que me comentabas que son más amplios, vas a encontrar muchas cosas a lo largo de todo el paisaje y bueno, eso realmente, además de hacerlo muy rejugable, sí que te da un poco más de variedad y de exploración sin ser un juego de exploración, es mucho menos. Efectivamente, son zonas, podríamos hablar, este término que se utiliza ahora en muchas aventuras que son semiabiertas, que digamos que va como por niveles, como por capítulos, aunque no están aquí expresados así de explícitamente, pero va como por zonas que sin dejar de ser lineales, son abiertas pues, no sé, en el sentido, nunca creáis que va a ser un sandbox y podemos volver a zonas con las que ya hemos pasado, luego lo veremos con un sistema de mapa y de viaje instantáneo, pero sí quedan para la exploración, de hecho, bueno, hay partes que son como una especie de pull deck y demás que tendremos que resolverlo para abrir un camino que no tiene por qué estar en la aventura, en el argumento. En principio de Far Cry 3 no tenemos nada, ¿no? Nada de cazar, ni de supervivencia alimenticia, ni nada, ¿no? Bueno, ahora estamos en otra zona, ¿no? Y como bien decíamos de Far Cry, tampoco vamos a poder viajar libremente por este universo de Lara, y bueno, dime, ¿qué hacemos aquí, no? Ahora ya un poco más frío, parece esto. Pues sí, hemos subido una montaña, bueno, a medida de que se van sucediendo los acontecimientos, una de las posibilidades que velara para salir de esta isla, que es un poco como la isla de perdidos, es llegar a esa torre de radio para comunicarse. Te voy a enseñar, Alfonso, antes de que sigamos, el sistema de subida de nivel, de compra de mejora y de fogatas. Muy interesante, sí. Sí. Aquí ves que tengo tres habilidades de luchadora, de cazadora y de supervivientes, y bueno, pues se van desbloqueando a medida que vamos obteniendo puntos de experiencia. ¿Cómo obtener puntos de experiencia? De muchas formas, haciendo determinados combos para acabar con enemigos, ahí estoy comprando llaves, llegando hasta el punto de experiencia. O incluso buscando tesoros. Me gusta mucho de Tomb Raider cómo ha implementado el sistema de desbloqueables y de extras en el gameplay, ahora después lo veremos. Y bueno, vamos a aprovechar, pero también dime, dime. No, te quería comentar eso, que como me decías, la mejora de la experiencia no es solo jugando y pasándote el juego. Es también, si eres un poco más aventurero y te vas a buscar logros, ¿no? Vas a conseguir mejoras y vas a conseguir no solo eso, sino al que suba la experiencia de tu personaje. Y muchas veces, por ejemplo, te dicen, si tuviera una metralleta con un poco más de daño, conseguiría romper esta puerta, ¿no? Por ejemplo, o el pico si fuera un poco mejor, ¿no? Entonces, pues te incita a que te pongas a buscar tesoros como los de Uncharted porque te van a dar experiencia o te pongas a cazar porque te van a dar experiencia. Y ese tipo de situaciones, de cosas secundarias, totalmente opcionales, al final invita mucho a hacerlo y, por supuesto, a conseguirlo al cien por cien. Estoy comprando, como ves, mejoras para la pistola, para la metralleta, es un poco las armas que tengo ahora. La variedad de armas, ¿qué tal? Aquí en el nuevo Tomb Raider sabemos que es un clásico, la variedad de armas, de todo tipo de instrumentos. Pues mira, te lo voy a... Ahora vamos a hablar de eso, pero... Ah, los viajes, muy interesante también. Sí, antes de que nos movamos del campamento. Como ves, aquí tengo toda la isla que tengo desbloqueada hasta el momento. ¿Ves? Las zonas no son un pasillo, sino que son bastante abiertas, aunque es cierto que el juego va a recordar mucho al esquema Uncharted. Y nada, en cualquier momento yo me podría ir a cualquiera de esas otras tiendas de campaña, que son los campamentos que ya he visitado. Esto sirve un poco, mirándolo en visión tradicional, para rejugar un capítulo, por decirlo de alguna forma, solo que ya estará toda la zona como la dejamos. Si algún strip o algo lo ha destrozado, así se queda. Me preguntabas por la variedad de armas. Bueno, no hay ninguna sorpresa en este sentido. Ya sabéis que el arco es su principal aliado, sobre todo en el sigilo, es su semia de identidad. Así demuestra. Y apuro. ¿Qué tal los scripts también? Es muy importante, quick time event, acabamos de ver. Un recurrente. Sí, no es tan mal implementado, porque los botones que te pide usar son los que usarías si estuvieras jugando de forma normal, si estuvieras totalmente en game. Entonces, en ese sentido, no desentonan, además te ayudan a a veces a pechar sobre la cinemática y a instruir lo que vas a ver. Aunque bueno, ya sabéis, si lo fallas, te mata. No penséis que por pulsar o no el botón vas a abrir un camino diferente, no llega a ese punto. Bueno, aquí voy con mi metralleta. Solo tengo ahora mismo metralleta, pistola, arco y el cuchillo. Pero a medida que avanza, pues ella ya, obviamente, va a encontrar este desfranco tirador, va a encontrar escopetas, va a encontrar incluso misiles tierna aires y este tipo de elementos. ¿Qué tal los enemigos? ¿Con la IA de enemiga está bien implementada? O son tan... También en Uncharted eran un poco estúpidos, pero de alguna forma era muy simple la IA. ¿Aquí va por ese estilo o son más inteligentes? Bueno, aquí sobre todo, no es que sean potencialmente inteligentes, puesto que para mi gusto. Se ponen demasiado en exposición, pero sí son bastante agresivos. No tardan en acercarse a ti lo de antes. El juego, ya sabéis que vende un poco una Lara Croft frágil que todos los hombres de la isla la ven como que hace esa niñata por ahí sola, ¿no? Y entonces van a ir mucho a por ella con el cuerpo a cuerpo. Enseguida quieren acercarse. Ahora mismo, por ejemplo, obviamente, aquellos que tenemos ahí arriba tienen posiciones privilegiadas y van a intentar darnos un tiro, ¿no? Ya tienen la orden de matar. Pero sí, enseguida se ve como una cobertura no vale para mucho porque rápido están ahí y muchas veces tienes que ir retrocediendo a este campo porque te estás acercado por todos los flancos. O sea que no está mal la IA, no está mal, pero me recuerda a la de otro suces, ¿eh? Tampoco es ninguna sorpresa o algo especial. Me comentabas también que Lara, pues eso, es la nueva Lara, ¿no? Es el reinicio de la franquicia, de alguna forma. Ella es muy delicada, entre comillas, pero sí que a medida que avanza el tiempo vamos a encontrarnos con una Lara que ya no es ninguna niña, ¿no? Por lo que parece. Le va a pasar de todo, de hecho. Es un personaje que al principio cae hasta un poco mal porque se queja por todo, tropieza, es una Lara muy joven con ambiciones de arqueóloga y de estudiosa, pero para nada echa para estar sobre este tipo de situaciones límite. Pero poco a poco las circunstancias de la isla y de lo que va encontrando la obligan a tener que ser una superviviente, a tener que ser muy decerra en todo lo que hace y a matar. De hecho, la primera vez que mata a un ciervo, lo hemos comentado alguna vez, la pobreza le pide perdón a la naturaleza, pero claro, tiene que comer. En ese sentido, se nota un poco la evolución del personaje y aunque al principio puede no gustarte, al final le acabas cogiendo algo más de cariño. Yo de todas formas me quedo con la antigua. Vale, yo sigo igual. Bueno, y a nivel de audio sí que viene doblado, ¿no? Y la banda sonora me imagino que estará a la altura de la saga. Se echa de menos el tema principal, ya que son los mismos desarrolladores, pero... Un clásico. Pero bueno, es una buena banda sonora, muy orquestal, nada de electrónica ni estas cosas que se pueden estar haciendo ahora en este género. Y bueno, funciona bastante bien todo lo que es el sonido, todo lo que es, sobre todo para las partes de infiltración, te viene muy bien que no notes tus pasos y también saber tú más o menos por donde andas, en el sentido de que estás escuchando la conversación tras una pared y todo eso. Otra cosa antes que no se nos puede olvidar, Alfonso, los puzzles. Hay algunos salpicando... Otra cosa que os he preguntado, ¿no? Los primeros Tomb Raider ya sabéis que se caracterizaban por eso precisamente y hay algunos salpicando esta aventura tan de acción, tan espectacular, tan llena de cosas que se rompen y de que todo parece pasarle al jugador. Pero bueno, los que hay no están mal, ¿eh? Son adecuados, son más o menos lo que se ha podido ver en juegos de puzzles de hoy, ¿no? Recuerdan un poquito algunos a Zelda, por ejemplo, este tipo de mecánicas donde tienes que interactuar con el... Sí, pero de mecánicas complejas de puzzles al estilo Tomb Raider 1 o al estilo Tomb Raider 2... No esperéis, no esperéis siete palancias ni un orden y todo eso... Nada, no. No, no se llega a ese punto. Son un poco cosas lógicas que pasan con explorar un poco el asunto y ver... Ahí tienes a un tío duro, ¿eh? Te está dando cañas, también se ha... Un pepecillo, ¿no? Un pepecillo, ¿no? Un pepecillo, ¿no? Sí, hay que matarlo un poco más cuerpo al cuerpo... En el sentido de que tienes que acercarte hasta que te dé y bueno, se queda descubierto... Y a nivel gráfico, ¿qué te parece la versión en este caso que estamos jugando de...? Estamos en 360... Ya estás viendo... No... A mí no me parece que esté nada mal... Creo que... Bueno... Lo es después de luz y... Lo es después de luz... Lo es después de luz es una cosa que se está reforzando mucho en este trinero... Así que no está... No está nada mal... Que te decía, sobre todo las animaciones me gustan bastante... Ya sabéis que este es el Tomb Raider más cinematográfico de todos... Y... Y se nota, ¿eh? Sí, bueno, hay muchos clips, ya lo hemos dicho antes... Pero bueno, sí que luce... Al final todo eso... Va en favor del usuario, del espectáculo... No tanto de la jugabilidad, pero bueno... Si es algo que... Claro... Que siempre está muy bien... Bueno... Nada... Lo que decíamos... Hay cosas que se le pueden criticar... Por ejemplo, el multijugador... Creo que no... Se lo aporta mucho... Vamos a ir cerrando aquí ya... Eso... El multijugador creo que no aporta mucho... Porque lo enseñan... Otros juegos... No tiene nada que no tenga otro third-person shooter... Y... Y bueno... Pero es intenso... Tiene unos escenarios que... Que juegan con... Que juegan con... Con el diseño del propio escenario... En el sentido de que hay... Trampas... Que pueden activar... O que... O... Bueno... Bastantes armas... Un 4 contra 4... Sí, pero nada... Que... Que vaya a cambiar el mundo, ¿no? Claro... Por suerte se han cargado otro estudio... La campaña no... Se ha visto... Sacrificada... Exacto... Se ha visto una armada... Por... Por eso... Por que tengan que dedicarle tiempo a eso... Así que bueno... Agradece está ahí... Y le da duración... Pero vamos... Tener una aventura bastante larga... Sobre todo si se quiere completar a 100%... Y... Exigente... Pues nada chicos... Aquí tenéis... Lo nuevo de Tomb Raider... Quien quiera puede seguir jugando los juegos antiguos... Y... Dentro de muy poco... Ya tendremos aquí a Tomb Raider... Y a darle caña... Así que... Bueno... Hasta luego chicos... Hasta ahora...